Hay dos limones, por lo tanto, Aleska, estás descalificada por lo todo en la canasta. El día de hoy, en la casa de los famosos, los famosos en la prueba de líder, superprecio, consiste en juntar, en esta ocasión, 15 kilogramos de verduras, con lo cual no tienen que repetir ninguna verdura. Posteriormente, termina el minuto, así que comienza el pesaje. El más cercano al peso, gana. Y bueno, primero pasa Dibasa y su canasta pesa 9 kilos con 200. La verdad, faltó bastante para llegar a los 15 kilos. Posteriormente, Aleska pesa y consigue 16 kilos 700. Posteriormente, de ahí, pasa lo que es Ariana, y solamente pesó 9 kilos con 100 gramos. De ahí, romé 11 kilos con 500. Y finalmente, Lupillo, el cual pesó 13 kilos con 100 gramos. Aleska, de momento, tenía el gane. Solamente tenía que comprobar que no repitió verduras. Y bueno, se para todo y se da cuenta la jefa que hizo trampa y tomó dos limones. Por esto, ella es descalificada. No se enfocan a los dos limones. Exactamente, Melaza perdió por lo mismo, dos limones. Y lo que es, Aleska menciona que tomó limón de aquí y limón de acá. Y menciona que por lo cual está descalificada. Lupillo ahora va a revelar si no repitió verduras. Posteriormente, Lupillo Rivera saca su canasta. Y se observa que realmente él no repitió ninguna verdura. Por lo cual, él pasa junto a Clovis. Y como puedes ver, Tierra lleva la delantera. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.